Vale, por aquí Vale ¡Ey! ¡Ey! Ahora ¿Perdón? ¿Qué me has inyectado? Ya ha pasado nada ¿Qué? ¿Qué me has metido en el cuerpo? ¿No? ¿Lo lo hará convertir en un superna... Som... nazi de esos? Del rey del nubino sintético Y mira tu sistema nervioso desactivando tus caras Se costará a quedar el trago al niño ¡Ya, señor! ¡De acuerdo! No hay. ¿ הא� qué he hecho? Yo tengo un beso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto va a doler. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hola! ¡Sí! Eh... Cércate. No tanto. No tanto. ¡Sí! 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 ¡Joder! ¡Sí! 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 Vale, lo he visto, lo he visto, lo he visto Me ponía un hablar Vaya, ¿está aquí? Capitán, lo he inventado, siento haberle disparado No puedo controlar mis actos, no puedo vivir así Tiene que ponerle fin a esto Soldado ha sido un honor, servir a su lado Y déjate el flejo, Capitán Pero, no me das miedo Ah, yo como el fuego a los dioses cual prometemos Martillo de Thor, haz mi escudo Quiero que la emoción Quiero que la emoción La cara debe salvar su cabeza, Capitán No, es un acto de osadía. 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 Voy a intentar una vez más Si no voy a mirar a ver No, la he cagado He hecho mucho peor que antes No, la he cagado 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 General, antes de que acabe el día Te entreé contra las puertas Y te obligaré a rendirte No, la he cagado Voy a... Like who's the cagado No, la he cagado ¡Gracias! 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 Ha elegido bien. ¡Y tan plástico! Este... es... bueno. Cuentas de cuatro. Inhala. Cuentas de cuatro. Exhala. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adelante. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!